Listo. Entonces, voy a hacer un resumen rápido que terminamos de la clase pasada para comprobar que es súper claro, porque siento que un par de, no sé, terminamos con muchas dudas. Entonces, lo que estamos viendo era otro ejemplo de cómo hacer inferencia de randomización. Y en este ejemplo, básicamente, terminamos, no sé, una intervención, lo que sea, que hay ocho participantes, cuatro que fueron alatorizados al tratamiento y cuatro al control. Tenemos unos resultados que observamos, digamos que vamos y medimos qué pasa un año después o lo que sea, y está medido, no sé, en salario, por hora o algo por el estilo. Y esos son los Ys. Y entonces, por definición, pues los Ys que observamos son el Y cero para los controles y los Ys que observamos para los santos son los Y1. Y entonces, para hacer inferencia de randomización, la hipótesis nula es que el efecto es cero para todo el mundo. Entonces, como el efecto es cero para todo el mundo, yo básicamente puedo terminar de llenar esa tabla y decir, bueno, si no hay efecto, pues Ys es cero es lo único que Y1 para los tratados y para los controles, pues Y1 es igual a Ys cero. Ahora, la siguiente parte de inferencia de randomización es decir, bueno, esta randomización que pasó, pues fue una de muchas que pudo haber pasado. Realmente, pues digamos, yo lanzé una moneda y para decidir quién era control y lo hice ahí aleatoriamente y salieron estas cuatro personas, pero como salieron esas cuatro, Andy, Ben, Chad y Daniel pudieron haber salido otras. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a correr el algoritmo que hizo la randomización muchas veces y ver bajo cada uno de esos como posibles randomizaciones, randomizaciones placebo, les digo yo, cómo es la diferencia entre tratamientos y controles. Y vamos a comparar eso con la diferencia real. Entonces, nos va a decir comparado bajo la hipótesis nula de que no pasó nada, cómo se compara el tratamiento, o sea, la diferencia entre los tratados y los controles real con la distribución de las que pudo haber pasado si la randomización era ha sido hora, por pura suerte. Entonces, para eso tengo que definir un estadístico que es el que voy a comparar. Yo dije que acabo de comparar la diferencia entre medias, entre los tratados y los controles. Entonces, simplemente miro cuál es el promedio de los 10 para los tratados, el promedio de 10 para los controles. Listo. Y entonces, el promedio de 10 para los tratados era 34 sobre 4 y para los controles era 30 sobre 4, la diferencia entre esos es 1. Entonces, el estadístico real en este caso es 1. Después lo que hice fue que probé otras randomizaciones posibles que podían haber pasado. Entonces, yo dije básicamente, bueno, esta randomización fue una que pasó por suerte, pero pudo haber pasado a otra. Entonces, hice el algoritmo que randomiza, no sé, 5.000 veces, muchas veces. Y entonces, simplemente reasigné ese tratamiento entre la gente. Entonces, en algunas randomizaciones han dedicado tratado y en otras no, eso depende simplemente de la suerte y así para cada persona. Y para cada una de esas randomizaciones, voy a volver a calcular este estadístico. O sea, el promedio de los tratados, tratados entre comillas porque son los placebo, menos el promedio de los controles, entre comillas porque son los placebo. Y grafiqué esa distribución. Y esa distribución, me digo esto que está acá en gris. Entonces, básicamente esa es la distribución del estadístico, que es la diferencia de los tratados y los controles, para todas las posibles randomizaciones que pudo haber. Pues no para todas, pero para un número muy grande que por ahí de los números debería converger. Entonces, para 5.000. Y en promedio eso debería ser cero, bajo la hipótesis nula, ¿no? Porque bajo la hipótesis nula no hay efecto, que es lo que vemos ahí. Y aparte de eso, pues está el número real, que es la línea puntiada. O sea, aquí lo que pasa es que la línea puntiada, que es lo que pasó en la vida real entre tratados y controles, pues parece estar como, es parte normal, digamos, o como no es tan raro que suceda si vemos toda la distribución de posibles diferencias que pudo haber pasado. Entonces, el p-valor asociado con eso, que es el área que está en rojo, es 33%. Entonces, digamos que es tan alto que decimos, no, realmente lo que observamos es muy congruente con unos datos que vienen de la hipótesis nula. O sea, vienen de que no hay efecto. Entonces, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Si hubiéramos visto algo como la gráfica, imaginar que yo hice a la derecha, entonces ahí sí hubiéramos rechazado la hipótesis nula, porque hubiéramos dicho, ah, no, pues la distribución es lo que está en azulito, y lo que observamos es tan raro que no es congruente con la hipótesis nula, entonces rechazo la hipótesis nula. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, dale a Regina. Profe, entonces no la rechazamos porque en realidad está cerca de cero, que es a la que quisiéramos que llegara, ¿no? Claro, lo que pasa es que el cerca siempre es una cosa relativa, ¿no? Sí. O sea, cerca, digamos, en este caso está medido, no sé, en números, pues es como, o sea, habíamos dicho que la diferencia era uno. Entonces, uno, bueno, si la escala es de uno, de cero a un millón, pues no sé, sí está cerca, pero si la escala es de cero a uno, pues está muy lejos, ¿no? No sé, entonces como que todo depende un poco de la escala, y por eso es que la escala aquí real de lo que quiere decir es la distribución. Entonces, si yo veo la distribución, lo que está en gris, pues esto está muy cerca, digamos, del centro de la distribución, ¿estamos de acuerdo? No está en los extremos. Entonces, como que es muy probable que ocurra esto, o incluso ocurran cosas más extremas, que son lo que está en rojo. Ok. Y el punto 33, que era que 33% de las veces que hacemos el experimento... Tenemos como un estadístico, o sea, una diferencia entre control y tratamiento, bajo la hipótesis nula, que es tan extremo o más extremo que el estadístico real. Entonces, el estadístico real es uno, ¿no? Que es este de acá, la línea punteada. Y 33% de las veces que es el área en rojo, tenemos resultados iguales a uno o más extremos. Entonces, más extremos es más grande en este caso. Entonces, que valen 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces, básicamente decimos 33% de las veces, obtenemos resultados como el que obtuvimos, bajo la hipótesis nula, o más grandes incluso. Entonces, como que es tan alta esa probabilidad, es tan alta, pues es arbitrario. O sea, esos valores de... Eso que ustedes aprendieron, como del 5, el 1 y el 10%, es completamente arbitrario. No es que nada mágico pase en 5 y el 1. Pero, en general, vamos a decir, bueno, si la probabilidad es alta, es alta, ha tenido como 33% alto. O sea, más de 10% es alto. Entonces, no podemos usar la hipótesis nula, porque suceden valores como ese o más extremos. ¿Tiene sentido eso? Más o menos. Más o menos. Pero, en qué parte, no. No sé, como que me confundo con lo de la hipótesis nula y con lo del valor 1. O sea, aquí estamos diciendo que 33% de las veces los valores se encuentran... O sea, hay una diferencia más grande a uno, ¿no? Exacto. Pero bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula. La parte clave es que yo estas diferencias... O sea, esto que está en gris, esta distribución, es, pues, ¿qué fue lo que hicimos conceptualmente? Fue yo re-randomicé, ¿no? Como tratante de control y calculé cuál es el efecto de tratante de control. Lo que está pasando por detrás es que yo estoy asumiendo que no hay efecto en tratamiento. Entonces, esa es la hipótesis nula. Entonces, bajo la hipótesis nula, la distribución de las diferencias entre tránsito y controles es la, pues, digamos, la distribución que está en gris. Esa es la parte clave. Ahora, bajo la hipótesis nula, 33% de las veces, que es el área que está en rojo, yo estoy observando valores iguales que el que dio en la vida real la diferencia entre controles o más grandes. Entonces, lo que está pasando es que la diferencia real que yo observé es muy congruente, 33% más o menos, es congruente con la hipótesis nula, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Entonces, como que es, como es congruente, entre comillas, con la hipótesis nula, pues, yo no puedo re-randomicéizar la hipótesis nula. Pero, profe, ¿por qué es congruente si la hipótesis nula dice que no debe de haber diferencias en los tratamientos, o sea, que cero. Claro, en la vida real, estamos de acuerdo, pero siempre hay ruido, básicamente. Todo en la vida, pues, todo tiene como una parte estocástica, ¿no? Entonces, la distribución es lo gris en promedio, el promedio de lo gris es lo, la línea azul es cero. O sea, efectivamente, pues, ¿qué es lo que uno esperaría? El efecto promedio del tratamiento es cero porque el efecto para cada persona es cero. Pero hay ruido. O sea, estos Y cero y Y uno no son determinísticos, son estocásticos también, ¿o no? Entonces, eso va de una distribución. Entonces, claro, medio uno, que no es cero. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan lejos, o sea, qué tan congruente uno es con la distribución dada la hipótesis nula? Entonces, la distribución es lo que estaba en gris y esto es muy congruente. Si te acuerdas del ejemplo, vamos a tener un ejemplo parecido con el lanzamiento de las monedas, ¿no? Que decíamos, bueno, yo lanzo una moneda, no sé, algunas veces y me había dado que 54% de las veces salió cara. Entonces, claro, eso no es 50%, pero la pregunta es, ¿está lo suficiente lejos de 50% para yo rechazar que es una moneda justa? O sea, que es un poco parecido. Es, listo, uno no es cero, ahí estamos completamente de acuerdo, pero es lo suficientemente grande o lejos de cero para yo rechazar la hipótesis nula. Entonces, cuando yo miro toda la distribución de lo que pudo haber pasado a la hipótesis nula es lo gris y yo veo que 33% de las veces obtengo valores uno o más grande incluso. Dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, como que es muy probable que yo obtenga el uno, es la manera como de verlo, bajo la hipótesis nula, entonces no lo puedo rechazar. Ya, ya, perdón. No, está súper bien. O sea, intuitivamente, y porque esto es muy importante, entonces, si yo hubiera tenido más personas en el experimento, o sea, aquí tengo un experimento de ocho, ¿no? O sea, te van a dar a ustedes qué intuición tienen. Y ahora supongan que yo hice el experimento no con ocho, sino con diez mil personas. Cinco mil son tratados y cinco mil no. Esta distribución de acá, ¿cómo es? ¿Qué esperarían ustedes que le pasara? Intentivamente. Que se achicara. Exactamente. Es lo mismo de el teorema de la idea de los grandes números o el teorema de la integral, como lo quieran ver, y es la varianza del promedio se hace más pequeña, ¿no? Porque si recuerdan, la varianza del promedio es la varianza de K, pues de la distribución real, digamos sigma, dividido entre raíz de n, ¿no? Bueno, dividido entre n, si estamos hablando de la varianza. Entonces, a medida que n crece, la varianza se disminuye, entonces yo lo que esperaría es que las colas de esto cada vez van convergiendo y lo que tú decías, efectivamente, el efecto del tratamiento en promedio 0. Pero, pues, hay vainas estocásticas, entonces lo que yo esperaría es que la distribución cada vez tenga más, más alrededor de 0, como quien dice, y mucho menos en las colas. Entonces, ya de pronto, ese 1, dado que la cola se va a volver más así, de pronto ahí sí es significativo. Puede pasar. O sea, de pronto 1, si tengo muchos datos, ya yo puedo decir, ah, no, ok, esto realmente, como ahora tengo más información, yo sí ya puedo rechazar la hipótesis nula. O puede que no, o sea, esto ya va a depender, ¿no?, como de que estamos revisando en la vida real. ¿Están de acuerdo o no? Que de nuevo, piénselo siempre como lo del lanzamiento de las monedas. Si yo lanzé la moneda 5 veces o 10 veces, no sé, y medio que 54% de las veces sale cara, no sé, eso no es suficiente para decir que, o sea, si me salió 6 de 10 cara, pues no es suficiente para decir que no está justa. Pero si lanzé la moneda, no sé, un millón de veces y de esas 60% o 54% me salió cara, pues ahí uno empieza como a decir, tal vez haya algo sistemático en la moneda o no. Y eso tiene que ver con la valiaz. Dale otra pregunta. Entonces, profe, si hiciéramos el ejercicio muchas más veces, el histograma se haría así y el p-value se haría más grande, ¿no? Porque entonces, o sea, hay más probabilidad de que salga uno, o sea, cerca del uno, ¿no? Pues, no sé. Entonces, esta es la parte, por eso es que todo depende de, pues bueno, primero, depende si hay un efecto real o no, dos, y de cuál distribución bajo la hipótesis nula. La distribución bajo la hipótesis nula, claro, tiene que tener menos varianza, pero puede que tenga una gran masa, o sea, igual mucha masa alrededor de uno, entonces el p-value se haga pequeño. O sea, en general el p-value, más datos siempre se hacen pequeño porque la variedad se va a disminuyendo. Entonces, es como una verdad. Pero no estoy seguro si vamos a poder rechazar o no. Porque a medida que tú vas teniendo, o sea, bajo la hipótesis nula, lo que dices tú, la media cero, eso lo sabemos nosotros, bajo la hipótesis nula. Entonces, va a haber más y más datos cercanos a cero. Entonces, de pronto uno, digamos, cuando tengamos unión de datos se va a ver muy lejos entre comillas de cero comparado con el resto de valores posibles. O de pronto no, pues, nos toca ese ejercicio. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio con este mismo ejemplo. nosotros lo que hicimos fue calcular la diferencia entre promedios, ¿no? Y esto pues tiene mucho sentido si creemos que el efecto del tratamiento es aditivo. O sea, como que hay un y cero y yo le sumo algo y eso es y uno, ¿no? O sea, y entonces el efecto suma. Pero, no todos los efectos tienen que ser aditivos. Eso simplemente fue, pues, como lo novanta uno lo piensa, pero no tiene por qué ser aditivos. Uno se podría imaginar que hay un efecto multiplicativo, donde, por ejemplo, es la razón entre y uno y cero lo que es una constante, o sea, lo que es el efecto. O sea, como que yo puedo pensar que y uno es diez, no sé, quince por ciento más alto que y cero, o algo por el estilo. Entonces, como que es multiplicativo. Y aparte de multiplicativo, pues, hay millones de cosas más complicadas en el mundo, ¿no? O sea, podría ser como exponencial o algo por el estilo. Listo. Entonces, yo podría hacer muchas cosas acá. La primera es que podría calcular el estadístico como literalmente la razón entre las dos cosas, ¿no? O sea, el estadístico podría ser cuánto es y uno dividido entre y cero. O sea, o el promedio de y uno dividido entre el promedio de y cero. Y eso está bien. Pero, ustedes saben que cuando algo es multiplicativo uno puede hacer es logaritmos, ¿o no? Porque si hago el logaritmo de y uno sobre y cero es la diferencia de los logaritmos, ¿o no? Sí. Entonces, yo lo que puedo hacer es en vez de mirar cuál es el promedio de los y, voy a mirar cuál es el promedio del logaritmo de y. Que es lo mismo que encontrar la diferencia de los logaritmos. Que es lo mismo que decir que el efecto es multiplicativo. Pero entonces, yo lo podría hacer. O la diferencia de los logaritmos o la razón de las medias. Las dos cosas me deberían dar básicamente lo mismo. Listo. Entonces, voy a hacer de nuevo el código que hicimos las cosas. Entonces, tengo los y, tengo el vector de tratamientos reales, que son los primeros son cuatro tratados y los segundos cuatro no. Tengo cuál es la diferencia real, que ahora vean que es el promedio del logaritmo de los tratados menos el promedio del logaritmo de los controles. Y voy a crear unas diferencias placebo para cada una de las randomizaciones placebo. Voy a repetir estos cinco mil veces. a ver cinco mil diferentes placebo. Y pues simplemente voy a crear unos tratamientos que son alatorios. O sea, voy a reasignar el tratamiento de manera alatoria. Voy a calcular la media entre los tratados placebo y los controles placebo de los logaritmos. Y listo. Y voy a hacer el histograma. Entonces, si yo hago esto mismo, ahora el histograma se ve así. Y la diferencia está aquí en la línea roja. Entonces, está cercana a cero y en este caso el p-valor es 0.51 porque básicamente el área de lo que está a la derecha es 51%. Entonces, aquí tampoco rechazo la hipótesis. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, de acuerdo. Muy bien. Aparte de esto, y entonces de nuevo es una de las cosas bonitas de inferencia de randomización es que si ustedes recuerdan cuando uno hace una regresión, una regresión, si yo tengo una DUMI, que en este caso pues es el tratamiento, digamos, tratado y controles, eso lo vamos a hacer más adelante con más calma, pero ustedes seguro se acuerdan de esto, es el coeficiente de esa DUMI es la diferencia en medias o no, de los dos grupos, ¿se acuerdan de eso? Entonces, como que una regresión es una manera de sacar diferencias en medias, simplemente sofisticadas, con un error estándar y demás. Pero entonces, yo acá podría también calcular muy fácilmente la diferencia de las medianas, por ejemplo, o la diferencia del quintil o el percentil 10 o el percentil 90. Entonces, como que inferencia de randomización, no te me permite ver si hay una diferencia en el promedio, sino también por ejemplo si hay una diferencia en las medianas o una diferencia en las modas o una diferencia en el percentil tal, como que yo puedo hacer más cosas con los datos, básicamente. Entonces, acá, antes para darles un ejemplo, de nuevo hice lo mismo, pero entonces hice la diferencia entre las medianas, entonces cambié la función min por median, eso cambió entre una cosa y la otra y si hacen eso, se ve así. una vez más, el p-valor es muy pequeño, gigante muy grande, entonces no rechazo la hipótesis nula, listo. Entonces, básicamente, haciendo muchas de esas cosas, vemos que no hay efecto del tratamiento, o yo no puedo rechazar el efecto del tratamiento. Ahora, ¿cuál es el mejor estadístico? O sea, deberían hacer la diferencia en media, la diferencia en medianas o demás, eso la verdad depende de los datos y depende de ustedes cómo crean que sea el efecto. Creen que el efecto es aditivo, creen que es multiplicativo, creen que el efecto es más o menos el mismo para todo el mundo, entonces hay promedios, creen que hay muchos outliers, entonces de pronto es mejor mirar la mediana que el promedio, que es muy sensible a outliers, ese tipo de cosas. Y la verdad es cuál es el mejor estadístico, es el estadístico que más se adapte a sus datos. Entonces, no hay como una cosa que sea como mejor que las demás en la jerarquía estadística o algo por el estilo, eso depende de los datos completamente. Listo. Profe, yo tengo una pregunta que no puedo levantar la mano, cuando dice que el efecto es multiplicativo, me acuerdo que en una clase, o sea, entiendo perfecto el tema de hacerlo por los logaritmos, pero me acuerdo que en una clase nos decían que las computadoras, como que si, digamos, el denominador fuera cero, entonces no va a leer infinito, igual que como que muy alto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el promedio del denominador es cero? Sí nos daría lo mismo que si fuera muy pequeño. A ver, te voy a decir lo que yo creo, por donde va la pregunta, porque no la entiendo del todo, pero entonces te voy a decir por donde creo que yo creo. Creo que puede ir por dos, por dos avenidas. Entonces, una es, a ustedes de pronto les dijeron que los logaritmos, si uno hace una revisión de logaritmos, uno la puede interpretar como cambios porcentuales. Tal vez, no sé, si va por ahí. Y eso solamente aplica para pequeños cambios. O sea, básicamente, una diferencia en logaritmos es un buen aproximador de una diferencia en cambios porcentuales cuando las diferencias son pequeñas. Entonces, tal vez tiene que ver con eso, no estoy seguro. Entonces, lo cual, pues, es esto de la escala. O la otra cosa que tiene que ver es que hay algo que la gente hace que ustedes, por favor, nunca hagan en su vida. Y es que uno solamente le puede aplicar logaritmos a algo si los datos son positivos. O sea, si hay ceros o negativos, pues uno no puede aplicar logaritmos porque el logaritmo de cero no está definido y logaritmo de infinito tampoco. Entonces, a veces lo que hace la gente es que dice, ah, ok, pues yo lo que voy a hacer es que tengo unos datos que valen cero, lo voy a sumar uno a todo, entonces voy a hacer como logaritmo de x más uno, pensémoslo, como x siendo la variable, y voy a hacer la regresión sobre eso. O pues, voy a hacer la análisis sobre el x más uno, o sea, el logaritmo de mi variable más uno, y así entonces ya nada vale cero, ya todos son positivos. Y eso, por favor, nunca lo harán. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues básicamente ¿por qué uno? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no punto uno? ¿Por qué no sumarle un millón? O sea, eso depende de la escala. Entonces, dependiendo de ustedes que le sumen, va, el computador les va a dar respuestas completamente diferentes. Entonces, creo que ahí es tal vez lo que decías tú. Si yo básicamente hago logaritmo de x más uno y todo está medido, no sé, digamos, en una escala de cero a diez, sumar uno es muy, o sea, como que hace una diferencia muy importante. Si está medido en, no sé, pesos mexicanos, pues un peso no va a ser una diferencia muy grande. Pero en realidad sí la hace y tiene que ver con la función de logaritmo, que es cuando estamos en la cola de la izquierda la función de logaritmo es muy diferente entre, digamos, cero, cero punto uno y cero punto dos. Ahí es cuando crece exponencialmente. Entonces, realmente sumar estos valores al binario sí va a tener un efecto muy importante en las regresiones y no, o sea, como, y no puedo predecir cuál va a ser. Entonces, como que casi que uno puede hacer que la regresión le dé la respuesta que uno quiere sumando una constante cualquiera. Entonces, creo que no es eso. O sea, lo que nos decían era como, si estás estimando dos cosas distintas y estas cosas se dividen, porque aquí es lo que queremos ver, ¿no? El efecto de y uno entre y cero. Y qué tal que y cero va a ser, o sea, yo estimo ambas cosas por separado y las divido en vez de como estimar la razón en cada uno de los... Ah, o sea, básicamente como un error de redondeo en el computador. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar las dos cosas al mismo tiempo en cada una de los samples y que no sean de samples distintos? No sé si eso... O sea, creo que sí te entiendo. Creo que básicamente a ver si estoy... Sí, sí entiendo yo. O sea, si yo calculo como la diferencia de los logaritmos, puede que por error de aproximación me dé diferente que el logaritmo de la razón. ¿Es eso o no? Sí, porque si uno de ellos es un número muy cercano a cero, la diferencia va a ser muy, muy, muy grande, ¿no? Sí, o sea, creo que, Mauricio, sí puede ser algo relevante. Es verdad. O sea, los computadores modernos tienen muchos decimales. O sea, creo que no no es tan... O sea, sí puede ser problemático, pero no es tan problemático. O sea, es verdad que los logaritmos se comportan en general mejor a medida que los números son más grandes. Para eso fueron diseñados, no sé si saben, pero el que se inventó los logaritmos por allá en el siglo XVI es porque sumar números muy grandes, multiplicarlos, en realidad, era muy difícil. Entonces se inventó los logaritmos porque era más fácil sumar y creó las tablas de los logaritmos, literalmente. Entonces, sí, ya creo que lo puedo ver. O sea, creo que podría ser algo que afecte su trabajo con la probabilidad de uno en un millón. No lo veo como un problema real. Ah, bueno. O sea, como real, como práctico. es un problema real, sí, es un problema que puede pasar. Como un problema que a ustedes alguna vez les afecte su trabajo, lo veo muy poco probable. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Como que me puedo imaginar eso pasando, pero no creo que los afecte mucho, siendo sincero. En general, ¿qué sí pasa? O sea, y es como un cosa general, si están trabajando con, que es cuando uno va a trabajar con números pequeños, con probabilidades, o sea, digamos un número que va entre 0 y 1, es mucho más el trabajar con números entre 0 y 100, o sea, con porcentajes. Y es porque es más fácil hablar, no sé, de 50.25% que de 0.5023, básicamente. Clarísimo. Eso sí me responde la pregunta. Muchas gracias. Listo. Entonces acá, la otra parte que alguien me preguntó la vez pasada, es básicamente las gráficas que yo les hice arriba, digamos, volviendo a este dibujo acá. Esto básicamente asumía que yo usaba en un test de hipótesis de una sola dirección. O sea, yo quería ver si el efecto que yo encontraba era positivo. Entonces yo miraba si había valores tan extremos como este o más grandes. Pero si yo quisiera mirar si el efecto es diferente de 0, yo también tendría que mirar como el inverso de esto. O sea, que hubiera pasado si hubiera calculado valores extremos pero negativos. Entonces básicamente la misma magnitud pero negativos en la otra cola. Entonces eso se puede hacer y todo depende de qué hipótesis ustedes estén tratando de medir. si ustedes quieren medir básicamente hay un efecto o sea, hay un efecto positivo por decir algo, o sea, la hipótesis nula es que el efecto es cero y la hipótesis alternativa es que es positivo o algo, entonces test de un lado. Pero si ustedes quieren mirar si hay un efecto, no importa si es positivo o negativo porque digamos no tienen un prior sobre cuál es el efecto, pues tienen que hacer una diferencia, ¿no? y cuando hacen la diferencia a ustedes lo que les interesa es básicamente el valor absoluto. O sea, el estadístico debería ser el valor absoluto de las diferencias porque no les importa si es positivo o negativo, les importa cuánto es la diferencia básicamente. Y ya con hacer el valor absoluto digamos les va a solucionar todo ahí en adelante. ¿Preguntas hasta acá? Súper. Entonces con esto básicamente ahora sí vamos a entrar a terreno creo que espero, espero al menos, conocido por la mayoría de ustedes que es regresión lineal. Entonces, esperen, hago un poco más de zoom acá. Ahí lo pueden ver como bien. Sí. Listo. Súper. Entonces, esperen, lo cambio también la tableta para poder tomar notas. Entonces, solamente para que se den la cuenta de todo lo que vamos a ver sobre regresión lineal. Entonces voy a hacer un pequeño repaso muy corto ya que era mi ideal. Creo que en esta clase van a tener que invertir matriz exactamente cero veces, pero pues bueno, a veces voy a hablar de invertir matriz entonces para que al menos recuerden qué es eso. Después, pues vamos a utilizar mucho la ley de Interested Expectations. Después vamos a ver ya como lo básico de regresión lineal y después ya digamos vamos a ir como moviéndonos y al final vamos a ver cuál es la relación entre regresión y causalidad. Entonces, porque la regresión es una cosa que nos gusta, digamos, entre cómics. Es un poco la idea. Entonces, bueno, entremos en materia. Esto puede llegar a ser un gran repaso para muchos de ustedes, pero yo de verdad no creo que sea. Creo que la mayoría de las cosas que vamos a hablar no la vieron o no la vieron con este foco. Se los prometo básicamente. Y tiene que ver con que los que enseñan Economía 1 es el departamento de Estadística, pero ahora están ustedes son economistas, ¿no? Entonces, como que queremos usar la regresión para ciertas cosas. Entonces, como que vamos a verla desde ese foco. Listo. Entonces, bueno, regresión, o sea, un breve repaso de la idea. Esto sí, creo que va a ser un repaso rápido. Entonces, simplemente recuerden que si yo tengo un vector y multiplico una constante por ese vector, es como si multiplicara todas las entradas de ese vector por la constante, ¿no? Entonces, digamos, K por un vector de dos entradas es lo mismo que un vector de dos entradas donde multiplico K entrada por K. Fácilito. Recuerden que el producto punto, básicamente, yo tengo un vector, o bueno, como multiplico un vector, ¿vale? Como multiplico un vector de filas con nueve columnas, recuerden que uno lo que hace es como que coge el vector que está en las columnas, lo pone en las filas y suma el resultado, ¿no? Entonces, básicamente es como yo cojo este vector, es A por C y después más B por D. Entonces, yo lo que hago es que cojo el vector CD, lo pongo horizontal, entonces queda A con C y queda D con B, los multiplico y sumo el resultado, ¿no? que es lo mismo que el producto punto, básicamente. Recuerden que la matriz identidad es la que tiene unos en las diagonales y cero en todo lo demás y si yo multiplico una matriz por la matriz identidad, bien sea por la izquierda o por la derecha, pues me da el mismo resultado, ¿no? ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Muy bien. Ahora, en general, cuando uno multiplica dos matrices, digamos yo multiplico la matriz A que tiene N filas, M columnas, entonces es de N por M, cuando uno habla de cuántas filas tiene y después cuántas columnas, así están todos los líneas de texto y así lo vamos a hacer nosotros, entonces multiplico la matriz A por B, necesito que el número de columnas de la matriz A y el número de filas de la matriz B sean iguales, si no, no las puedo multiplicar y el resultado es una matriz que básicamente tiene N por K, entonces la matriz A por B va a tener N filas por K columnas, entonces básicamente yo la manera en que lo suelo pensar es que si hago A por B, la N se cancela y queda N por K, ¿no? Si lo pienso yo, si ustedes básicamente tratan de hacer esto, o sea, tratan de hacer lo opuesto, o sea, B por A, digamos, tienen más dos matriz y si tratan de hacer B por A, entonces aquí, como para hacerlo en el pozo, pues B por A, es B de M por K por A, N por M, el número de filas con el número de columnas, el número de columnas de B con el número de filas de A no va a ser compatible y ustedes tratan de hacer eso en R, R les va a decir que eso es un error, que están haciendo algo que no puede hacer, básicamente, les va a decir que así se llama un conformability N, o sea, no es congruente la matriz que quieren multiplicar la izquierda con la derecha para que el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda coincide. Si lo hacen desde la mano, pues no sé cómo lo tratarán de hacer porque no está bien definida esa operación matemática. Vamos a utilizar bastante traspuestas e inversas, entonces unas propiedades de la traspuesta, básicamente la traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas, entonces, como que cambio el orden de lo que está dentro de la traspuesta y multiplico las traspuestas, y eso tiene, si se pone a ver, pues tiene sentido por las dimensiones, de nuevo, si A es M por N y B es N por K, creo que lo había hecho más bien al revés, no sé si era como para que sea congruente, esto es una M para que sea como igual que las de arriba y esto es N por M, entonces, hacen esto traspuesta, entonces el resultado de esto debería ser AB que tiene traspuesta que tiene dimensiones N por K y entonces esto va a ser pues una matriz que va a tener dimensiones K por N porque es la traspuesta, entonces básicamente lo que era filas sobre columnas y lo que era columnas sobre filas entonces va a tener K filas y N columnas entonces ahora si ustedes quieren hacer la traspuesta de esto pues esto va a ser B traspuesto A traspuesto entonces B traspuesto es K por M y A traspuesto es M por N y entonces ahora ya son congruentes columnas y filas y pues esto les da el mismo resultado y esta misma regla ah, ustedes no pueden ver eso que dice aquí a la izquierda entonces esa misma regla aplica para más de dos matrices ustedes pueden multiplicar tres matrices hacer el traspuesto de esas y obviamente cambian el orden de la multiplicación y hacen el traspuesto de cada uno de los y los multiplican con el producto pasa algo parecido con la inversa pasa algo parecido si tienen dos matrices calculan el producto de esas y las invierten entonces va a ser lo mismo que B inversa por A inversa y lo mismo si tienen tres matrices A B C inversa va a ser C inversa por A inversa y ustedes pueden cambiar el orden de transponer y descalcular la inversa o la matriz ¿listo? eso es básicamente el repaso de la clara general preguntas sobre el repaso de la clara general yo estudié que en R si le aplicas la transpuesta a una base de datos la convierte en matriz también pasa con la inversa o no es una gran pregunta no estoy 100% seguro pero en general sí básicamente ¿qué es lo que hace R en general? si tú le quieres aplicar una operación de matriz algo que le entiende que es una base de datos él va a intentar convertir esa base de datos en matriz y aplicar la operación obviamente eso antes funciona si la base de datos solamente es numérica si no te va a decir que no puede porque no tiene sentido y otra cosa importante es que recuerden que para que la matriz tenga inversa esto es verdad o no lo que voy a decir no era mentira lo que iba a decir entonces ignoren eso no nada pero sí yo creo que sí pero no estoy diciendo 100% seguro no listo muy bien entonces ahora vamos a la ley de iterated expectations no sé honestamente como se dice en español esperanzas iteradas ¿no? esperanzas iteradas así tal cual ok listo ok entonces básicamente ¿qué dice formalmente la ley de esperanzas iteradas? dice el valor esperado incondicional de una variable aleatoria es igual que el valor esperado del valor esperado de una variable aleatoria condicional a la otra o sea básicamente el valor esperado y es lo mismo que el valor esperado del valor esperado y condicional a la x si me preguntan a mí cuando uno ve esa cosa pues y le pueden hacer la demostración matemática pues uno dice muy bien y parece magia pero en realidad no es nada de magia es algo que ustedes probablemente conocen y es informalmente lo que dice es si ustedes cogen el promedio ponderado de promedios condicionales eso es igual al promedio incondicional entonces ¿cómo se ve eso? tal vez con un ejemplo más sencillo entonces supongan que ustedes quieren calcular cuál es el salario promedio de la población pero solamente saben cuál es el salario promedio por nivel de educación entonces ¿ustedes qué harían? y saben cuánta gente qué proporción de gente hay en cada nivel de educación entonces digamos que saben cuál es el salario promedio para la gente con licenciatura y cuál es el salario promedio para la gente sin licenciatura entonces ahora están de acuerdo conmigo si es que el salario promedio de la población diría bueno es el salario promedio de la gente de licenciatura multiplicado por la proporción de la gente que tiene licenciatura más el salario promedio de la gente que no tiene licenciatura por la proporción de la gente que no tiene licenciatura ¿están de acuerdo conmigo o no? sí y eso que hicieron fue el salario promedio para la gente que tiene licenciatura y el salario promedio para la gente Porque es el valor esperado del salario condicional al nivel de educación. Y cuando calcularon este promedio ponderado o la proporción de gente que hay, es como si iban a calcular el valor esperado al promedio condicional, o sea, el valor esperado condicional. Entonces hicieron el valor esperado del valor esperado condicional y eso les da el valor esperado no condicional. ¿Tiene sentido eso? Listo. Entonces, por ejemplo, acá tengo, no sé, un ejemplo. Supongo que ustedes quieren calcular cuál es el IQ promedio de la población y tienen pues una base de datos que tienen unas personas que son hombres, otras que son mujeres. Entonces, nosotros sabemos que el valor esperado del IQ pues es el promedio de estos seis, ¿no? El valor esperado del IQ, dado que alguien es hombre, pues es el valor promedio de estos tres. Dado que es mujer, es el valor promedio de estos tres. Y por ende, se utiliza la ley de esperanzas iteradas, el valor esperado del IQ, dado el género, pues es la mitad de la base de datos es hombre, o sea, 0.5 por el valor esperado para los hombres, más la mitad de la base de datos es mujer, entonces 0.5 por el promedio de las mujeres es 120, que es el valor esperado incondicional. Listo. Obviamente, uno puede hacer esta prueba para el caso discreto y puede hacerla para el caso continuo. ¿Cómo sería la prueba para el caso discreto? Simplemente vamos a escribir qué es lo que es esos valores esperados. Entonces, el valor esperado del valor esperado de Y condicional a X, ¿qué es? Pues el valor esperado, si ustedes recuerdan, es cada uno de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria por la probabilidad que sea esa variable aleatoria. Entonces, básicamente es todos los posibles valores que puede tomar X, porque este segundo valor esperado, el de afuera, siquiera uno lo puede pensar así, es el valor esperado de X y es el valor esperado de Y. O sea, el de afuera es el valor esperado a medida que cambia de X y el de adentro es el valor esperado a medida que cambia de Y. Entonces, básicamente sería la suma de todos los posibles valores de X del valor esperado condicional a un valor particular de X por la probabilidad de que suceda. Ahora, yo puedo escribir qué es el valor esperado. Entonces, el valor esperado, recuerden que es básicamente los posibles valores que puede tomar Y por la probabilidad de que suceda. Entonces, básicamente es la sumatoria de los Y por la probabilidad de que suceda Y condicional al valor específico de X. Ahora, por la ley, ¿qué pasa de acá a acá? Básicamente, yo puedo escribir esto como la sumatoria de X, la sumatoria de Y, de Y, la probabilidad de Y condicional a X por la probabilidad de X. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, ¿por la ley de quién? Sucede la flecha que está acá. Vamos a poner otro color. De Valles. Exactamente. O la ley de Valles, o la regla de Valles, o el teorema de Valles, como lo quieran llamar. Esto acá es igual a la probabilidad de X. Y esto es por la regla de Valles. No lo pueden ver, ya hago zoom para afuera. Listo. Entonces, eso básicamente es la regla de Valles, que seguramente ustedes vieron en algún momento o no. Listo. Y entonces, aquí lo que hice ya en el siguiente paso, simplemente fue darme cuenta que yo puedo cambiar el orden de las sumatorias. Es como un tema matemático, ¿no? Entonces, esta sumatoria de acá yo la puedo escribir como la sumatoria de Y, la sumatoria de X, de Y, P, de X, Y. ¿Por qué lo puedo escribir así? Porque, pues, cambié el orden de la sumatoria, si eso no puede cambiar el orden en que sumo no afecta al producto final, ¿no? Es como la regla básica de la sumatoria. Y entonces, ahora, este Y de acá, pues, no tiene nada que ver con X. Entonces, lo puedo sacar de la sumatoria, que es el paso que aparece acá. Y entonces, la sumatoria, si sumo sobre todo los X, la probabilidad de X, Y, pues, lo busco la probabilidad de Y, básicamente. ¿No? Porque los X son como el universo de los X. Entonces, me da el paso acá, y entonces, ahí tengo la sumatoria de los Y, de Y por P, Y, y es simplemente la definición de la esperanza de Y. Uno puede hacer lo mismo para el caso continuo, y, básicamente, recuerden que una sumatoria, o sea, en el caso continuo, es básicamente una integral. Entonces, siempre te cambian lo que está arriba por integrales, y la prueba es exactamente igual. Pero, me la va a saltar. Simplemente es lo mismo. Listo. Entonces, ese, básicamente, es como el repaso muy básico de estadística. Y, ahí, pues, clave acordarse simplemente de un poco, ah, genial, vamos a ver un poquito, y la ley de esperanzas iteradas, y la vamos a utilizar un poco más. Muy bien. Entonces, ahora, lo básico, básico de mínimos cuadrados ordinarios. Listo. O sea, regresión. Entonces, listo. Uno puede pensar en mínimos cuadrados ordinarios de muchas maneras. Una de esas maneras es como algo que minimiza los residuos. Listo. Entonces, digamos que tengo, o sea, la manera de pensar en eso es, yo tengo n observaciones, y tengo dos variables. Las X y las Y. Listo. Y, entonces, yo quiero encontrar la línea. Básicamente, una línea, pues, es el intercepto más la pendiente, ¿no? Multiplicado por X, que mejor se ajusta a los datos. Ese es mi objetivo. Entonces, en ese caso, yo tengo que Y y gorrito, si es el valor, el valor que se ajusta a los datos, pues, va a ser B gorro más B1 gorro por X. O sea, básicamente, ese va a ser el valor que yo predigo de Y dado el valor de X. O el valor, el fitted value. Y el residuo, pues, va a ser la diferencia entre lo que realmente vale Y y ese Y gorro. Ese objetivo es como minimizar esos residuos. De esa manera, la línea va a estar lo más cerca de Y posible, ¿o no? Listo. Así, seguramente, es como ustedes vieron esto en su clase económica. Listo. A unos, en general, no nos importa si los residuos son positivos o negativos. Solo te queremos que sean pequeños. Entonces, uno aquí podría hacer dos cosas. Podría decir, como no me importa si son positivos o negativos, voy a calcular el valor absoluto. Pero hacer cualquier cosa con valores absolutos es muy complejo. Entonces, vamos a hacer el típico truco. Es decir, bueno, en vez del valor absoluto, voy a calcularle el cuadrado. Así, todo sueldo positivo. Listo. Entonces, básicamente, ¿por qué no hacemos el valor absoluto? Porque es muy difícil trabajar con valores absolutos. Y, pues, al final, hay unas propiedades bien bonitas de mínimos cuadrados. O sea, de que reculemos el cuadrado de esto. Y queremos que todos los errores sean pequeños. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la suma de esos errores. Esto no tendría por qué ser la suma. Podría ser la suma de los logaritmos o la multiplicación de esto. Hay una respuesta. Otra medida que, pues, a medida que son más pequeños, sean más pequeños de uno. Pero vamos a hacer la suma. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de minimizar esos residuos. Entonces, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo que esto fue lo que dijeron ustedes en economía uno? ¿O no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, yo quiero minimizar. Y yo lo que voy a elegir va a ser cuál es el intercepto y cuál es la pendiente de esta línea recta. Que es la línea de mínimos cuadrados ordinarios. De esta suma de residuos. Estos residuos, ya habíamos dicho que eran Yi menos Y gorrito. O sea, menos el valor que según la línea era tomar Y. Entonces, porque queremos minimizar eso y en verdad el valor de Y. Y eso, pues, básicamente hace la suma de Yi. Y, pues, yo voy a cambiar este Y gorrito por lo que en realidad es. Que es beta cero más beta uno X. Entonces, voy a restar eso. Acá debería dar un menos. O un paréntesis al menos para que se note que queda así. Entonces, esto básicamente es así. ¿Hasta ahí estamos todos súper de acuerdo o no? Sí. Y entonces, aquí ustedes seguramente se han estudiado algunas veces en la vida. O sea, pues, yo lo que quiero es minimizar esto. Entonces, cuando yo minimizo o maximizo. Lo que hago es derivar y igualar a cero. Entonces, yo puedo derivar toda esta expresión. ¿No? Derivo esto con respecto a beta cero, gorrito. Y derivo con respecto a beta uno, gorrito. Y hago que estas dos cosas sean iguales a cero. Si ustedes hacen ejercicio, es un poquito dale, pero no es tan complicado. Se van a dar cuenta que beta uno le da a uno esta expresión que está acá. Y beta cero, pues, dará que está en el recuadro rojo. O sea, literal. Si hacen cálculo, o sea, es real lineal, común y corriente. Derivo, o sea, con cálculo diferencial, común y corriente. Derivan con respecto a algo, igualan a cero. Y ven a ver cuánto tienen que ser los beta cero y beta unos que minimizan. Y les va a dar que es eso de ahí. Entonces, se hacen muchas veces que ahora les va a dar esto. Y, pues, esto que tiene bonito, pues, básicamente le dice a uno. Mira, nota que beta uno es esta suma entre x y menos x barra por y y menos y barra. Divido entre la suma de los x y al cuadrado. De la diferencia entre x y y x barra, todo el cuadrado. Y esto, básicamente, es la covarianza entre x y y de la muestra. Divido entre la varianza de x en la muestra. Eso es lo que es. Entonces, básicamente le dice a uno, la pendiente de esta línea recta es la covarianza entre x y y. Y la divido entre la varianza de x. Es la pendiente de la línea recta. ¿Y cuánto es el intercepto? Es básicamente y barra menos beta uno, que ya lo calculamos arriba, por x barra. ¿Están de acuerdo? Listo. Perfecto. Entonces, esos mínimos cuadrados ordinarios. Y, obviamente, uno podría ver, pues, qué es esto, digamos, no sé, cómo decirlo, como visualmente. Entonces, hagamos uno. Aquí yo les puse varios links, pero, pues, podemos abrir uno de estos. Esperen, porque no sé cómo hago para seleccionar el texto de esto. Entonces, lo voy a mostrar acá rápidamente. No, 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 no. Entonces, esto que les voy a mostrar tiene dos cosas bonitas. Una es que es algo que está hecho en R. Entonces, para que se den cuenta ustedes qué podrían hacer eventualmente en R. O sea, alguien llegó y programó esto en R y lo puso en una página web interactiva. Entonces, lo que me dice esto es básicamente, tengo unos datos. Aquí están los datos. Listo. Estos datos son como generados aleatoriamente. Y, pues, no sé si ustedes, si están viendo la página web o no. Sí. Sí. Entonces, están los datos. Los residuos son las líneas punteadas entre una línea cualquiera que yo dibujo y los datos. Y entonces, noten que la distancia vertical, esto va a ser bien importante eventualmente, la distancia vertical entre el dato y la línea recta o no. No es la distancia como se entiende normalmente. ¿En qué sentido? Cuando yo hablo de la distancia de un punto y una línea, no entiendes la distancia más corta entre el punto y la línea o no. Y es la distancia vertical, que no tiene que ser lo mismo. La distancia más corta es, normalmente, es más bien algo que da un ángulo de 90 grados con la línea que estamos hablando o no. Entonces, esto va a ser importante. Es la distancia vertical, no la distancia más corta a la línea. Entonces, estamos hablando de los residuos, la distancia vertical, y vamos a minimizar eso. Entonces, yo puedo jugar con esto. ¿Qué pasa si yo cambio la pendiente? Entonces, no sé, la vuelvo así como más negativa. Pues, entonces, ahora muchos de los residuos van a estar acá arriba, van a ser positivos o no. Entonces, eso no se veía muy bien. Entonces, voy a subir un poco la pendiente. X, el intercepto. Y ahora, si yo juego con la pendiente, no sé, lo pongo más empinado, pues, se ve así. Y si lo pongo menos empinado, se ve así. Entonces, básicamente, lo que está haciendo doble es mover estos dos números todo el tiempo para que la suma de los cuadrados de las líneas verticales, o sea, de estas distancias verticales, sea la mínima posible. ¿Estáis todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Ahora. Ahora. Espero que les voy a abrir otra página web. Listo. Entonces, si se acuerdan de estos datos, estos datos son los que habíamos llamado el cuarteto de las compras. Y acá están los diferentes cuartetos. Entonces, va a abrir un cuarteto cualquiera. Este que básicamente es algo que tiene unos datos así, que son como medio cuadráticos, ¿no? Entonces, acá, lo que le muestra a uno es, lo que se trata de minimizar, mismos cuadrados originales son estos cuadrados, porque es el cuadrado del residuo. Entonces, básicamente es la distancia vertical entre el punto y la línea, y la línea de mínimos cuadrados ordinarios al cuadrado. Entonces, pues, es un cuadradito. Y es la suma de área de estos cuadrados lo que está tratando de minimizar mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? ¿Tiene sentido? Y entonces, noten una cosa. Si yo, por ejemplo, tenía unos datos que tenían un outlier acá, cualquiera, ese outlier, como esto es la distancia al cuadrado, va a pesar mucho en el resultado de la regresión, ¿o no? O sea, casi que uno puede que estos puntos todos sigan una línea recta acá abajo, pero el resultado de minimos cuadrados ordinarios es otro, porque este residuo pesa bastante, porque es bien grande. ¿Tiene sentido eso? Listo. Listo. Eso pueden jugar ustedes bastante con estos datos, si quieren. Y, pues, último que les quería... Es que la gente hace más cosas bien chéveres. Vean, me parece que son bonitas para la regresión. Y este último, lo que le deja hacer a uno es qué pasa si uno mueve cada uno de los puntos. Y le muestra cómo si yo muevo un punto, va cambiando la línea de la regresión. Bueno, entonces acá va un poco lo que tenía antes. Imagínense que ustedes tienen todos los puntos, van solo una línea. Muy bien. Y ustedes tienen un punto que es un outlier. Vean cómo este único punto cambia completamente cómo es el resultado de la regresión, ¿no? Entonces, bien importante para cuando ustedes revisen sus datos, esto va relacionado con lo que hemos visto en una clase antes, siempre es importante graficar los datos. Porque ustedes pueden que estén teniendo algo así con un outlier y tienen que una línea de regresión que les da así planita o lo que sea, cuando en realidad, pues uno diría, no, un mejor fit de los datos es este acá o no. Puede que suena mala medición de los datos o algo por el estilo. Entonces, siempre está bueno como revisar ese tipo de cosas. Y acá, lo mismo que de arriba, pero básicamente les va mostrando lo que yo les decía de cuáles son los errores. Básicamente les muestra si ustedes van moviendo la pendiente, cómo se mueven los errores cuadráticos, y lo mismo si mueve el intercepto. Listo. Muy bien. Esto básicamente es, como sé, mínimos cuadrados ordinarios, como lo vieron ustedes en la cronometría. Uno. Ok. Entonces, está muy bien, y pues es bueno que no lo olviden, pero no es como vamos a pensar en mínimos cuadrados ordinarios de aquí en adelante. Vamos a pensar en mínimos cuadrados ordinarios como un estimador. ¿Listo? Y esto va a ser importante porque esto va a cambiar completamente nuestra visión de qué es lo que nos escupe una regresión en estatus. Entonces, vamos a pensar que en el mundo hay una población, o sea, una población es el universo, ¿listo? Es el mundo entero, todas las personas, que tiene dos variables aleatorias, X y Y. ¿Listo? Y nosotros vamos a tomar una muestra aleatoria de esa población. Vamos a coger una muestra de N individuos, y eso va a tener unas X y unas Y. Y nosotros quisiéramos saber cómo va a variar Y a medida que yo cambio X. Y obviamente me voy a hacer unas preguntas. ¿Qué pasa si a Y lo afectan otros factores aparte de X? ¿Cómo incorporo eso en la regresión, o importa o no importa la regresión? ¿Qué pasa si estas dos variables tienen una forma funcional que las conecta que no es lineal? Y yo le aplico una regresión lineal. Entonces va a ser una pregunta, ¿será que funciona, será que no funciona? Algo por el estilo. Y si yo quiero distinguir en efecto causal de X en Y, ¿cómo hago para distinguir esto de una correlación? Y, que recuerden, es lo que está midiendo el beta, ¿o no? Así que nos volvemos, pero ahí sí, para eso sirve lo que ustedes han visto antes. Básicamente el beta 1 está midiendo la covarianza entre la varianza de X, ¿o no? Entonces está midiendo, no la correlación, pero básicamente la correlación o la covarianza entre X y Y. Y la gran pregunta es, ¿cómo hago yo para distinguir un beta 1? O sea, el efecto causal de una simple covarianza o una correlación. ¿Listo? Entonces, es el tipo de preguntas que nosotros vamos a hacer. Acá, que, pues lo que ustedes vieron antes es más bien como, ¿cómo es mínimos cuadrados algo que hace la mejor línea, pero tiene que ver con causalidad, y nos va a hacer las preguntas de qué pasa si la relación es otra? ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que hay un proceso de generación de datos, por ahora, para que sea más sencillo, que es lineal. Ese proceso de generación de datos es el siguiente. Y para un individuo va a ser un beta 0, más un beta 1, por X y más un error. Y vamos a suponer que este modelo es verdad en la población, o sea, en el universo de toda la gente. ¿Listo? Por ahora vamos a suponer que es un modelo lineal. Entonces, pues lo vamos a complicar. ¿Listo? Entonces, lo primero es que noten que no solamente X afecta a Y. Aparte de X afectando a Y, hay algo que es UI, que también afecta a Y, y a eso lo vamos a llamar el error. ¿Listo? Ojo, noten que estoy usando la palabra error y no residuo. Esto va a ser bien importante. Voy a hablar de esto más antes, pero básicamente el error es esto que está en el proceso de generación de datos y el residuo es esto que habíamos definido antes, que es la diferencia entre YI y YI gorrito. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre YI y YI gorrito, yo la puedo observar. Yo sé cuál es. O sea, UI gorrito, pues yo sé cuánto es el residuo y lo puedo observar. Mientras que UI es el error y ese de pronto no lo observo. En mis datos no aparece UI, en mis datos no aparece Y y X, ¿o no? ¿Listo? Entonces, vamos a asumir que hay una relación lineal entre Y y X por ahora. Después vamos a relajar eso. Y una parte importante es que yo no observo beta 0 y beta 1. Si observara beta 0 y beta 1, ya hubiera acabado. Fin del problema. Básicamente sé cuánto es beta 0 y beta 1. Pero yo no lo observo. Entonces, recuerden esta que habíamos dicho antes. Nuestro objetivo en esta clase general va a ser estimar parámetros que no conocemos. En este caso, beta 0 y beta 1. Para aproximar estos parámetros, vamos a un estimador. Ese estimador va a ser una función de los datos. ¿Listo? Y vamos a inferir algo acerca de los parámetros a partir de la distribución del estimador. Y del estimador que nos da. Sí, es el objetivo. Entonces, recuerden como siempre que las dos Y son la verdad. En este caso, beta 0 y beta 1. Las Y con gorrito son estimadores. Entonces, básicamente, beta 0 gorrito y beta 1 gorrito van a ser los estimadores. Lo que pensamos que es la verdad. X y Y, pues que son letras no griegas, van a ser datos. Cuando yo le ponga barras o algo, es que voy a hacer cálculos de esos datos. No, ante la media, casi siempre. Y nosotros vamos a estimar la verdad a partir de un cálculo de los datos. Entonces, vamos a tener un estimador que es una función de los datos. Y la idea es que ponemos los datos, tenemos unos cálculos, tenemos un estimador y esperamos que ese estimador se acerque a la verdad. Y parte de lo que vamos a hacer es ver cuándo se acerca a la verdad y cuándo no. Listo. Entonces, de nuevo, estamos en proceso de generación de datos que hacemos que pasa en la población. Muy bien. Vamos a subir por ahora, una vez más, que el valor esperado de UI es 0. Esa parte, en realidad, es un supuesto que es como inocuo. O sea, eso no afecta para nada. Yo puedo tener errores que no sumen a 0 y no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar cuánto es el intercepto, cuánto es beta 0, de la manera que UI valga 0. ¿O no? O sea, el valor esperado de UI. Si el valor esperado de UI es 10, pero yo simplemente digo, ah, pues más bien le sumo 10 a beta 0. Y entonces ya hago que el valor esperado de UI sea 0. ¿Listo? Entonces, que el valor esperado de UI sea 0, es un supuesto que vamos a usar porque nos va a hacer la álgebra más sencilla, pero es un supuesto que no es como de mucha importancia, básicamente. Porque simplemente eso va a cambiar cuánto es el valor del intercepto. O sea, beta 0. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Porque recuerden que es el proceso de generación de datos. Entonces, yo puedo, digo, ok, puedo asumir que el valor esperado de UI es 0, o si llega a ser positivo, simplemente voy a rescalar los valores, o sea, voy a cambiar cuánto vale beta 0, para que ahora sí el valor esperado de UI valga 0. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si el valor esperado de UI vale alfa 0, voy a decir que el nuevo intercepto es beta 0 más alfa 0, y el nuevo término de error es UI menos alfa 0, y esos nuevos errores, se van a tener el valor esperado de 0. Rodrigo. O sea, lo que estamos asumiendo es que esa esperanza es constante, ¿no? Da igual la constante, solo que sea constante. Claro, pero estamos de acuerdo que la esperanza siempre es constante, ¿no? Ajá, pero que no sea como una función, ¿no? Que el error de repente hace cosas raras, o depende de otras cosas, o yo qué sé. O sea, vamos a ver, estamos de acuerdo. El valor esperado de lo que sea siempre es una constante. O sea, cualquier valor. Vale, sí. Entonces, más bien lo que estamos asumiendo es que existe. Hay variables. O sea, hay variables aleatorias. UI es una variable aleatoria que no tienen valores esperados. Entonces, vamos a asumir que no. El error no es tan raro. Por el momento no estamos asumiendo que sea normal ni nada por el estilo, pero vamos a asumir que va a tener un valor esperado. O sea, sí. Su valor esperado está bien definido. Vale. Ahora, vamos a ponerle cero, pero que sea cero no es relevante. Si fuera diez, simplemente yo diría, ah, bueno, entonces más bien ahora, restarle diez a los errores, súmale diez a la constante, y pues al final el modelo es el mismo, y ahora sí los nuevos errores que le restaste diez tienen un valor esperado de cero. ¿Me entiendo eso? Vale, gracias, profesor. Listo. Este se hace el supuesto que no es trivial, y es que por ahora también vamos a asumir que el valor esperado de UI no depende del valor de X. O sea, que el valor esperado de Y condicional a X es igual al valor esperado de Y. O sea, básicamente, X no tiene ninguna información sobre cuánto vale UI. ¿Listo? O sea, UI no aporta ninguna información a cuánto vale X no aporta ninguna información a cuánto vale el error. Ese es un supuesto nanotrivial. ¿Listo? Pero por ahora, simplemente, para esta primera aproximación, lo vamos a tomar como que, bueno, es verdad, y ya. Y esto implica que, pues, si el valor esperado de UI condicional a X, X no importa, y es igual al valor esperado de Y, pues también vale cero. Y por la ley de iterativas expecta, de iterativas de esperanzas iteradas, el valor esperado de la multiplicación de UI con X también va a valer cero. Y ese es el que realmente vamos a hacer. ¿Listo? ¿Están ahí todos conmigo o no? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, aquí es cuando empieza, aquí es cuando empezamos a acercarnos un poco más a nuestro objetivo. Es, si reculo cuál es el valor esperado de UI condicional a X, y me doy cuenta que es esta primera parte del proceso de generación de datos sin el error. ¿Por qué? Casi que por definición. Porque esto sería igual al valor esperado de UI condicional a X, y es igual a el valor esperado de beta cero condicional a X, y más el valor esperado de beta uno condicional a X, y más el valor esperado del error condicional a X. ¿Por qué sé que es eso? Básicamente porque esto es lo mismo que el valor esperado de beta cero más beta uno X, más el error condicional a X. ¿No? Porque la parte de abajo es lo mismo que Y. Por definición. Los Y son creados con este proceso de generación de datos. ¿Están de acuerdo? Listo. Ahora, si yo calculo el valor esperado de beta cero condicional a X, ¿cuánto da eso? Beta cero. Beta cero porque beta cero es una constante. Ahora, aquí tenía, aquí me falta el valor esperado de beta uno por XI, condicional a XI. Entonces, condicional a XI, beta uno por XI es una constante también, ¿o no? Entonces, eso me da beta uno por XI. Y, por último, el valor esperado de UI condicional a X, habíamos dicho ahorita que era cero o no. Por el segundo supuesto que hicimos, que es el que no escribía. Listo. Entonces, básicamente, ahora tenemos que el valor esperado de YI, condicional a X, es beta cero más beta uno. Entonces, el valor esperado de YI, condicional a X, es lo que vamos a llamar la regresión en la población. O la función de esperanza condicional. ¿Cuál es mi mejor adivinanza de cuánto vale Y si yo conozco solo el valor de X? Entonces, esa función de esperanza condicional, pues es la esperanza de YI, condicional a XI. Entonces, ahora, dale, Regina. No, profe, yo no entendí esa parte de qué significaba. Porque, pues, no conocemos beta cero ni beta uno, ¿no? Entonces, ¿cómo? No lo conocemos todavía. No, estos son todos, simplemente, eso sería nuestra mejor adivinanza de cuál es el valor de YI si conozco X. Si yo conociera beta cero y beta uno, que no lo conocemos todavía. Sí, sí, estoy de acuerdo con ella. Ya, ok. Listo. Ahora, aquí sigue la parte clara. Por nuestros supuestos, nosotros sabemos que el valor esperado y condicional a X, y el valor esperado de YI por X, ambos son cero. ¿No? Es por el supuesto que yo hice. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿Listo? Ahora, YI es básicamente YI menos beta cero menos beta uno por X. ¿Listo? YI por X es X por YI menos beta cero menos beta uno por X. ¿Están de acuerdo con eso o no? Entonces, ahora básicamente piénsenlo de esta manera. Yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿o no? Porque yo tengo Las incógnitas son beta cero y beta uno y tengo dos ecuaciones, la primera y la segunda que están ahí, ¿o no? Si yo conociera cuánto vale Y, o sea, cuánto es el valor esperado de Y, el valor esperado de X y demás, entonces ya puedo solucionar esto, ¿o no? Entonces, tengo un tema de dos ecuaciones, dos incógnitas, donde a partir de eso puedo determinar cuánto vale beta cero y beta uno. ¿Listo? Entonces, lo voy a hacer. Entonces, la primera ecuación, básicamente lo que me dice, básicamente me dice, el valor esperado de YI menos beta cero menos beta uno por XI es cero. Entonces, voy a repartir la esperanza, entonces es la esperanza de YI menos la esperanza de beta cero, que ya sabemos que es beta cero porque es una constante, menos beta uno la esperanza de X. Y eso es igual a cero. Voy a hacer un poquito de álgebra y eso me dice, el valor esperado de YI menos beta uno por el valor esperado de XI es beta cero. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Listo. Es un poquito de álgebra simplemente. Ok. Ahora, la segunda ecuación es un poquito más complicada, pero no es que sea tan complicada tampoco. Entonces, básicamente dice, el valor esperado de XI por YI menos beta cero menos beta uno por XI es cero. Ok. Entonces, voy a repartir, voy a hacer como multiplicación. ¿Listo? Entonces, lo primero es que yo sé cuánto es beta cero. Esta parte de acá es beta cero. ¿Por qué sé cuánto vale beta cero? De lo que hicimos en la diapositiva anterior, ¿no? Listo. Entonces, pues yo sabría, entonces simplemente reemplace beta cero ahí. Entonces, ahora, haciendo un poquito de, pues digamos, como de repartir cosas, entonces esto me queda YI menos el valor esperado de YI menos beta uno, que ahora multiplica XI menos el valor esperado de XI. ¿Por qué beta uno? Noten que de acá a acá está multiplicando los últimos dos términos en la ecuación, en la segunda ecuación, ¿o no? ¿Listo? Entonces, ahora voy a repartir la esperanza. Entonces, básicamente, a ver si hago esto bien. Estos términos que voy a poner en verde van a quedar acá en verde y los que voy a poner con una subrayada azul van a quedar acá. Entonces, básicamente, lo que está en verde va a ser YI menos la esperanza de YI y eso va a ser multiplicado por la esperanza de XI, ¿no? O sea, pues va a ser multiplicado por XI y es la esperanza de todo eso. Y lo que está en azul es menos beta uno, XI menos el valor esperado de XI. Todo eso multiplicado por XI, el valor esperado de eso. Y lo paso al otro lado, entonces se cancela el signo menos. Y yo lo que quiero es beta uno, entonces voy a dejar el beta uno aquí solito. Aquí queda multiplicado. Esta parte va a ser un truco bien interesante. A ver si los convence. Entonces, de aquí a aquí hice una parte. Y es que me di cuenta que el valor esperado de XI es igual al valor esperado de XI menos el valor esperado de XI. ¿Por qué es eso, verdad? ¿Por qué es eso, verdad? O si fue eso lo que hice, ya no me acuerdo. A ver, lo pienso. Ah, no, no fue eso lo que hice. Les acabo de decir una mentira. A ver, no me acuerdo si el tanto que se volví de acá. A ver. ¿Qué hice? No me acuerdo. Esperado. Ah, ya. Ya sé qué hice. Entonces, básicamente, yo acá tengo beta uno, el valor esperado de XI por XI menos el valor esperado de XI. Listo. Y entonces, esto es beta uno, el valor esperado de XI por XI menos el valor esperado de XI por el valor esperado de XI. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ah, ahora tengo que hacer un para atrás para que se esconde. Sí, ah. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que hice acá? Uy, ya lo estoy empezando a dudar otra vez. Tal vez es mejor ir en la otra dirección a comprobar que es verdad. Ah, si tengo beta uno, el valor esperado de XI menos el valor esperado de XI por XI menos el valor esperado de XI. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es beta uno, el valor esperado de XI al cuadrado menos dos veces el valor esperado de XI por XI menos el valor esperado de XI al cuadrado. Entonces, beta uno, esto me da el valor esperado de XI al cuadrado menos dos veces el valor esperado de XI al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado de XI y el cuadrado acá también está acá. Entonces, ah, esto es mal, ¿no? Es al cuadrado, entonces esto me da beta uno, el valor esperado de XI al cuadrado menos menos el valor esperado de XI al cuadrado. Y eso creo que es lo mismo que nos da si teníamos este acá arriba. Sí. Uf. Bueno. Entonces, esas dos cosas son iguales, es un truco algebraico que vamos a utilizar y eso mismo pasa en el lado izquierdo. Y entonces después despejo beta uno, entonces acá me queda básicamente el valor esperado de XI menos el valor esperado de XI por Y y menos el valor esperado de YI, el valor esperado de todo eso, dividido entre XI menos el valor esperado de XI al cuadrado, el valor esperado de todo eso. Y eso básicamente es la covarianza en la población dividido entre la varianza en la población en X y eso es beta uno. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Esta parte es un truco algebraico que nos tienen que memorizar, no es más importante. ¿Listo? ¿O no? Profe, todo esto que estamos haciendo son los reales, ¿verdad? Por eso decimos de la población, no son los estimados. Son los reales, exactamente. Son los reales. Por eso no tienen ningún gorrito. Pero entonces, ¿por qué hay? Qué pena, tal vez me confundí, pero entonces, ¿por qué hay un error en la definición si son los reales? O sea, por definición no debería ser perfecto. Es perfecto. Entonces, básicamente, este es el proceso de la acción de datos, ¿no? Sí. Es perfecto. Yo no observo UI. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, pero sé que el valor esperado de UI es cero y sé que el valor esperado de UI condicional de XI también es cero. Muy bien. Entonces, estos dos supuestos me van a determinar cuánto vale en beta sería beta 1. O sea, me van a determinar porque no es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, ¿Listo? Entonces, acá lo que estoy haciendo es simplemente hacer un poquito de álgebra y eso me dice, bueno, beta cero es esto y beta uno es esto acá. Sí, ya, claro. Entonces, si tú supieras, si tú de la población y supieras cuánto es la covarianza de la población y la varianza de X, se puede saber cuánto es beta uno, perfecto, sin error. Y lo mismo si supieras el valor esperado de Y y el valor esperado de X de la población. Perfecto. Listo. Ahora, ¿Cuál es el problema? O sea, aquí es donde venimos. Que nosotros no tenemos ay, ¿qué pasó con esto? A ver, vamos acá. El problema es que nosotros no tenemos X y Y, o sea, nosotros no tenemos todo el vector de observaciones para toda la población y todo para X y para Y. Yo lo que tengo normalmente, ni tampoco sé cuánto es el valor esperado verdadero de Y y el valor esperado de X. Son objetos abstractos que yo no conozco. ¿Qué tengo yo? Yo tengo los datos, o sea, tengo una muestra anatoria, estamos suponiendo por ahora, de X y de Y de la población. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, el problema es que yo no tengo estos, yo no tengo esos objetos que necesito para calcular cuánto es beta 1 y beta 0, no los obtengo. No sé cuáles son. Yo no sé cuáles son los valores esperados, ni cuánto es la covarianza, ni la varianza en la población. Tengo una muestra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Las dos van a dar lo mismo. Estas dos condiciones que me decían cuánto valían beta 0 y beta 1, puedo escribir el análogo en los datos, o sea, en la muestra poblacional. Entonces, en vez de decir, bueno, el valor esperado, pues, ¿cuál es el análogo del valor esperado? La esperanza muestral. Exacto, o sea, el promedio. Entonces, yo voy a decir, en vez de calcular el valor esperado, pues, va a ser la esperanza muestral o el promedio. Y en vez de hacer este valor esperado, pues, puedo hacer la esperanza muestral o el promedio de esto. Entonces, esas dos condiciones, si hago los análogos en la muestra, sería el promedio de los YIs menos beta 0, menos beta 1, XI, pero ahora sí son los gorritos, porque no sé cuáles son los verdaderos. Y es el promedio de esto, o sea, el promedio de los residuos. Y lo mismo, pero ahora el promedio de los residuos multiplicados por XI. Eso sería una manera de hacerlo. Listo. Y si ustedes tienen esas dos condiciones, es muy parecido. Tienen dos ecuaciones y dos incógnitas. O sea, las incógnitas ahora no son beta 0 y beta 1, que son los perfectos, que no sé cuántos son, sino beta 0 gorrito y beta 1 gorrito. ¿O no? Entonces, igual que antes, si yo cojo la primera ecuación y entonces ahora en vez del valor esperado tengo estas sumatorias y hacen algebra con esto, básicamente se dicen, bueno, la sumatoria de esto es, o sea, el promedio de los YIs, pues el promedio de los YIs. El promedio de beta 0, pues es beta 0, una constante. Y el promedio de beta 1 por X1 es beta 1 por el promedio de X. Entonces, esto básicamente es Y barra menos beta 0 menos beta 1, X barra. Y entonces me dice, ah, beta 0 es Y1 promedio menos beta 1, X promedio. Perfecto. Y puedo hacer lo mismo para la segunda y haciendo la misma algebra de antes, pero entonces en vez de decir el valor esperado va a tener sumatorias, voy a llegar a que voy a tener la covarianza en la muestra, o sea, entre X y Y dividido entre la varianza de X. Entonces, básicamente, lo que hice acá fue que obtuve las mismas fórmulas de cuánto valen beta y 0, beta 1, que cuando uno minimiza los residuos, pero yo aquí nunca hablé de minimizar residuos. Lo que dije fue, bueno, yo tengo un modelo, que el modelo es este de acá, esto es el proceso de generación de datos. Lo más que yo no sé cuánto es todo el vector de Y y todo el vector de X, pero yo tenía dos condiciones que me decían cuánto valía en beta 0 y beta 1. Como esas condiciones dependen de cosas que yo no conozco, el valor esperado de Y, el valor esperado de X y la covarianza en la población, pues voy a reemplazar eso por el análogo en la muestra. Entonces, una vez hago eso, obtengo que los estimadores son los, o sea, beta 1, ese estimador es lo mismo que obtenía cuando minimizaba residuos y beta 0 es lo mismo que obtenía cuando minimizaba residuos. Pero yo aquí nunca estuve minimizando residuos, sino que estoy tratando de aproximar cuál es el valor real que yo lo podía obtener si tuviera toda la población con el análogo en la muestra de esas condiciones. A ver si quieren, ustedes lo pueden ver acá en las fórmulas que yo tenía de cuánto valía en beta 0, pues era el valor esperado de Y menos beta 1 el valor esperado de X. Bueno, yo no observo el valor esperado de Y ni el valor esperado de X, pero tengo polares de los grandes números unas cosas que yo sé que se aproximan a eso, que son el promedio muestral o no, que por ahí de grandes números debería converger en probabilidad a esos valores esperados o no. Entonces digo, bueno, entonces en vez de calcular este beta 0 perfecto, voy a calcular un análogo muestral, o sea, un aproximado a partir de los datos, que va a ser Y barra menos beta 1 X barra. Y puedo hacer lo mismo con beta 1, que es, el valor verdadero y perfecto es la covarianza de la población dividido entre la varianza de X, entonces voy a hacer la covarianza muestral dividido entre la varianza muestral de X. Y esos van a ser los estimadores de beta 0 y beta 1. Entonces lo que estoy haciendo en cierta medida es decir, estos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, yo los puedo pensar como estimadores de los verdaderos valores beta 0 y beta 1 de este proceso de generación de datos o no. Profesor, pero eso solo aplica si se cumplen los supuestos, ¿no? De hecho, por eso hacen tanto... Ahorita vamos a empezar a alejarnos de los supuestos, pero toca ir del más fácil al más difícil. Ok, ok. Bueno, entonces, o sea, un par de cosas importantes. Lo primero es que esto solo podemos hacer si la varianza muestral no es 0 o no. Si la varianza muestral es 0, pues beta 1 no lo puedo calcular o no. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, en cierta medida, yo necesito, si X es el tratamiento y Y es el... O sea, para allá es que vamos, yo necesito como una varianza en el tratamiento para poder estimar cuál es su efecto. si el tratamiento es igual para todo el mundo, para todos mis datos, pues yo no lo puedo estimar cuál es el efecto. Porque, digamos, si solamente observo tratados o solo observo no tratados, es imposible inferir cuál es el efecto o no. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. intuitivamente, básicamente, la variación de X es lo que nos permite identificar el efecto en Y. O sea, poder comparar tratados con los tratados es lo que nos permite identificar el beta 1. Así, y en esas palabras que se hablan los economistas valientes, como la variación en X es lo que me permite identificar, o sea, poder inferir cuántos beta 1. Muy bien, entonces acá, o sea, como cuál es el... como lo que quiero que se lleven de todo esto es, ustedes han visto mínimos cuadrados ordinarios como minimizar el residuo, eso está muy bien. Ahora quiero que empiecen a pensar en mínimos cuadrados como hay un modelo verdadero de los datos que yo dije que era lineal y tenía unos supuestos fuertes, pero digamos que es un modelo verdadero de los datos por ahora, que era ese Y es igual a beta 0 más beta 1 X más el error. Yo no sé cuántos son esos parámetros, beta 0 y beta 1, pero entonces los quiero inferir, o sea, quiero un estimador de eso. Y ese estimador es el mismo que me daba mínimos cuadrados ordinarios, pero entonces ahora puedo pensar en esto como un estimador de unos parámetros verdaderos, beta 0 y beta 1, que no sé cuánto valen. Y en cierta manera queremos ver qué tan buenos son esos estimadores de esos parámetros verdaderos. Listo. Muy bien, si quieren dejamos hasta acá y pues la próxima clase seguimos. Profe, le puedo hacer una preguntita. El examen que le entregamos el martes, el PDF que le entregamos, o sea, ¿lo podemos hacer en Word o tenemos que hacer una página de internet? ¿No? ¡Gracias!